... Bueno, la tercera marcha por la presión con vida de Jorge Leonor Cejas, en este caso ya no fue totalmente de silencio. A pesar de las condiciones del tiempo, vino una concurrencia considerable. Sí, mucho tiempo. ¿Qué nos puede decir por estas horas? ¿Alguna novedad? Yo no, no digo nada, no sé nada. ¿Sabe nada? Yo no sé nada. Ella, su abogado, yo acompaño como siempre. ¿Alguna novedad en los últimos días? No, nada. Bueno, muy bien. Acá también está la hija de Jorge Leonor Cejas, Estela Maris. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué opinás de esta marcha? Ya decíamos que a pesar del clima, ¿ustedes decidieron mantener igual esta marcha? Sí, igual. No se podía cambiar aparte. Bien. ¿Alguna novedad, por pequeña que sea? No, nada. Se había hablado también de la posibilidad de que ustedes ofrezcan una recompensa para alguien que pudiera aportar datos. Alguien que aporte datos certeros, sí, yo voy a ofrecer una recompensa. ¿Tenés definido el monto? No, todavía no, pero sí, es verdad. ¿Ustedes hablaron con el fiscal o con alguno de los fiscales en estos últimos días? No. ¿No tuvieron contacto con ellos? ¿Tampoco fueron llamados ustedes? No. ¿No? No. 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 Gracias.